Por lo que sí, en el segundo tiempo, eso creo que sí. La teniente fue muy bien en el primer tiempo, nosotros hicimos un buen segundo tiempo donde llegamos al empate justamente. Y después del empate pudimos haberlo ganado también. ¿Qué hablaron del tiempo para cambiar sobre todo la actitud y dejar todo en el segundo tiempo? Teníamos que tener las tres líneas juntas, que teníamos que jugar un poco más por los costados, donde ellos iban a sufrir la subida de los volantes nuestros. Y aquí fueron los dos goles, llegaron por los costados, entre atrás, el 2-1 y después el 2-2. Todas las jugadas de este libre llegaron por los costados. Entonces, cuando empezamos a pensar el partido pudimos empatar. ¿La situación queda que en los últimos minutos se podía haber acercado al partido? Sí, sí, sí. Una jugada de Lea Fernández, una jugada mía que pudimos haber ganado el partido. Lo importante es que el equipo supo reaccionar ante la adversidad de los dos goles abajo y empatamos un buen partido donde nos da un...